En este episodio de Kichis Kitchen, que no te falte el... ¡ZAPALLO! Porque te esperamos para preparar unas ricas sopaipillas. Les van a quedar unas sopaipas gordas. ¿Cuándo quieras? Las sopaipas para toda hora. Ya lo sabes, las sopaipillas más picantes, solo en Kichis Kitchen. Oye, flaco. Oye, flaco, digo una cosita. ¿Se podría hacer qué pasó con el cheno al final de cuentas? Con la cosita de los de abajo, quisieron tirar el carro. Seguir repitiendo, fuiste al carro, la victoria, cuando Kono Kono ganó, que no ocupa el libertador. ¡Los de chiquero! ¡Los de dos! 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 ¿Por qué no atienden al público si no ven como alegan? Están desubicados ustedes, a palo de blojo nomás. Oye, ¿quién está creído para gritar de esa manera? ¿Creen que esto no es la vega usted? ¡No, no, no! ¡Silencio, silencio! Oye, no nos pagamos. ¿Perdón, llegamos temprano para que nos atiendan? ¿Qué? Ya, ustedes todos, calmaditos, los dos, los técnicos. ¡Los vamos a hacer una sola cosita! A nosotros no nos pagan por atender esto. ¡Perdón, llegamos! ¡Tres horas, pero mismo, señor! ¡Un momentito, momentito! ¡Tres horas paradas! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, silencio! ¿Tú creen que tener más cana? Para ser atendidos hay que tener audiencia solicitada. ¿Adiencias, claro? ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, hombre, no seas insolente, que no lo atendemos. ¡Ya, mándense a cambiar! ¡Mándense a cambiar! ¡Mándense a cambiar! ¡Mándense a cambiar! A la guardia. Bueno, te hay que llamar a la guardia. Bueno, no, 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 la agenda está completa. No tenemos... No damos nada más. ¡Ya! ¡200! Sin audiencia solicitada, no audiencia previa. Así que, desalojamos. Bueno, ¿no van a atender, Hermosilla? ¿A quién? A no ser que se haga alguna excepción. ¿Usted podría atenderlo, funcionario Hermosilla? Yo, eh, por caso tengo... Ya, no, no, no. Permiso. Muy buenos días, señorita Atres. Muy buenos días, señorita Atres. Muy buenos días. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y resulta, señorita Atres, que nos encontramos en una situación muy lamentable. Esta gente con una especie de apiñadero así, eh... Está lleno de gritos de todos lados. Y nosotros ya hemos despachado, no damos más. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! La señorita Atres dice silencio, cállese. Muy bien, cállese. Gracias, gatita. No, no, por favor. Silencio, Quintanilla. Yo les ruego que tengan un poco de paciencia. Cada uno será atendido como corresponde a la normativa de la sección que me honro en dirigir. Así... ¡Sitaste! ¡Sitaste! ¿Le pasa algo? ¡Sitaste! ¿Qué le pasa? Oye, gatita, ayúdame. ¡Sitaste! ¿Qué le pasa? ¡Sitaste! ¿Qué le pasa? ¡Sitaste bien! ¡Sitaste! ¡Suelta, manchita! ¡Ah! ¡Caos! ¡No se me había agua! ¡No se me había agua! No, no, estoy bien, estoy bien. Silicao. Como les decía Tenga pasillos Los funcionarios, Quintanilla y Hermosilla Los atenderán de la mejor forma Si yo puedo también los atender Sí, sí, va a ti Sí, sí, muy bien Dios mío Es el hombre que he soñado Con toda mi vida ¡No! ¡Silencio! Ya que estamos de buen ánimo Vamos a proceder a atenderlo Por favor, hija de tío Elija la primera presa Digo, la primera afortunada ¿Puede ser un urpano? Aquí, aquí, por favor Pase, pase Perdón, perdón, señor Yo estoy primero Dime todo Pase, pase Pase, por favor, señorita Pase, por favor Adelante ¿Quién es un número? ¿Qué número? ¿Qué número se han dado? Números, señor? Ah, ya, menos mal que te diste cuenta Porque aquí no estamos en una carnicería Que es tanto número Si hubiera números Respetaría el orden de que ya Mira, oye Aquí no son necesarios los números Nosotros tenemos un método de selección Personalizado Y científico He metido a psicología, parapsicología El control, mentón, silvanatrimo y homeopatía Y todos esos métodos juntos Que numeran ejecutivo en motilla Han detectado que tú Eres un más care machucado Y de burro paciente Y de burro paciente Con lo tanto esperas hasta el final Sí, sí, yo me salí Hasta acá no Hasta acá no Y no me era alzado ya Sí, no me era alzado Perdón ¿Qué número se va a saber? No me siento No me siento, por favor No me siento Aquí, no Aquí, por aquí, por aquí Nosotros vamos dirigiendo Aquí, aquí, arriba Arribita, salto Hop, 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 hop Y ahí, yo Salte Ya Eh Dígame ¿En qué ¿En qué podemos atenderla? Está lo que quiero atenderla En lo que usted quiera Y me voy a dar el pálpito Que vamos a congeniar más o menos bien Esto va a caminar muy bien Sí, sí Le agradezco No me deten Si no es confianza, mijita Es solo para A mi marido de esta No le va a gustar ¿Cómo dijo? ¿Su marido? Si mi marido sugiera sus intenciones Lo dejaría como febre O sea, usted es casada No es necesario que lo hubiera dicho Oiga, oiga, ¿y por qué no hizo? Antes que era casada Ya, gatica, atienda a la señorita, por favor Con mucho gusto Con mucho gusto Sí, ya el logímetro te está fallando Sí, lo voy a sacar a distancia, ¿no? Pero cuando me va más cerquita Me va a hacer mejor Sí, pero Elige vos Vos, 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 vos Que te dé mi obvia Ya, 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 ya Déjame tratar Déjame hacer No, no, aquí, aquí Un corte, sí Hom, 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 ya Oiga, aquí, por favor Dile un tinte, me detiro, señor Entene tú, capenane no, chiquichiquichuv çucuyu Tú Adelante Pase, por favor Adelante Señor Sí, sí, sí Aquí, por favor, siéntese Siéntese Después Hágase Sí Cuando, señorita Oiga, es solamente un títer que no está faltando. Hora y tres horas esperando. Una falta de respeto increíble. ¡Silencio! ¿Aún no le han atendido? No, aún no. ¿Señora? Señorita. Yo le atenderé personalmente. Pase a mi oficina, por favor. Perdón, yo estoy primero. Oiga, a mí me toca el pie, pues señorita. ¡Mire, señor! La atención selectiva es privilegio de la jefa de sección. Adelante. Increíble, es una falta de respeto estacionante. ¡Tú, colomolino! Disculpe la distracción, señorita Dina. ¿En qué podemos servirla? Bueno, yo vine a ver qué había pasado con el currículum que yo había mandado hace un tiempo atrás. Resulta que como no he recibido respuesta, bueno, yo pensé que se podía haber extraviado. ¿Cuánto tiempo ha hecho un envío, no dijo? Más o menos. Hace un mes y medio, sí. Caramba, carambita, carambina. Carambola, carambula. Lo que pasa es que se nos junta la correspondencia es que es muy difícil encontrar aquí en la oficina. Habría que buscar otro lugar fuera de aquí. Sí. La única solución sería que tal vez, buscando así soluciones, usted fuera en la noche a esta dirección, de forma personal, a la dirección aquí, Palmito 2-5. Palmito 2-5. Claro. Departamento P. Departamento B. F. Claro. Cosa que ahí podríamos buscarla en conjunto. En conjunto porque es difícil. Y lleva una amiguita porque me tinca que va a tener que buscar casi toda la noche. Claro. O sea, con una amiguita va a ser mucho mejor la buscar. Y algo a... Oye, y eso. Y la otra cosa, con dos botellas de pisco estaríamos bien. Oye, ¿ustedes piensan que yo soy tonto? Que yo no me doy cuenta de las intenciones que tienen para con mi persona. ¿Cómo estáis? Oye, ya, ya, cállense y pasen mis cosas aquí y ahora, mis sobras. Lo quiero al tiro. ¿Qué es eso aquí y ahora, dando sensita? Ya partió a ponerse en el último momento a mirar sin recapacita. ¡Mándese a cambiar mi juego mugrienta, no más! ¿Qué te ha imaginado? ¡Muchina! ¡Oye, oye, oye! ¿Sabés qué más? Se están exhalvitando, chiquillos. No me está costando nada lo que están haciendo. ¡Nada! Roxana, lo siento, no te pongáis celosa si no hemos sido pasto de tu lacidia. ¡Celosa, sí, no! ¡Casi con ocho! ¡Déjate! ¡Vos a nueve, sí, querido! ¡Nueve, sí! ¡Anda a digitarse la mejora voz! ¡No voy a digitarlo! ¡Eso, eres una leona! Pero, por favor, ¿por qué reaccionas así si yo tan solo te estaba? ¡Máticamente, para abajo! ¡Oye, para abajo! ¡Oye, para abajo! ¡Oye, para abajo! ¡Oye, ¿cuáles son los tres generados picantes, los seis? ¡Ya te callas! ¡Ya te callas, cariñoro! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Cicastre! ¡Perdona, necesito! ¡Ahora no! ¡Hasta luego, Melita! Encantado, muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Shh! ¡Aló! ¡Adiós! 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 ¡Buenos días, don Gerardo! ¡Buenos días, personal! ¡Don Gerardo! ¡Eh! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¿Está descachando lo que está pasando? ¡Mira! ¿Está descachando el moti? ¿Viste la Astrid? ¡Claro! ¡Hay que investigar esta cuestión! ¡Sí! ¡Pero antes de investigar tenemos que ir a indagar! ¡O sea, investigar por acá, indagar por allá! ¡Primero, indagar! ¡Oye, oye! ¡Vamos a indagar así! ¡Chic, chic, chic, chic! ¡A la primera de cambio! ¡Tum! ¡Chic, chic, chic, chic! ¡A la primera! ¡Tum! Señorita Astrid, ¿quién era ese hombre? ¿Qué le pasa, señorita? ¿Por qué está así? ¿Cómo? Como en la luna, señorita Astrid, contéstame de una vez por todas quién era ese hombre. Alguien del público. ¿Por qué? Porque, no sé, la noto rara, señorita Astrid. ¿Qué tiene de raro que atienda alguna vez en mi oficina a una persona? No, no me venga a decir que usted atendió a ese tipo aquí, en su propia oficina. ¿Tengo prohibición de hacerlo? No, señorita Astrid, usted sabe perfectamente que no, pero el reglamento es... Don Gerardo, tengo muchísimo trabajo que hacer, así que, hasta luego. ¿Qué pasa con nosotros, hermosilla, oye? ¿Ninguna nena quiere pinchar? Nadie. ¿Dos meses ya que nos agarramos na nena, oye? Ni la negra, el nale, ese neumático recauchado que vendrá con los sexos. Bueno, que yo no puedo vivir así. Yo no puedo vivir sin sexo. Necesito sexo todos los días yo, o todas las veces diarias. Sí, que me decía a mí que me dicen del tarzán del somier. Y a mí se cogeron a raíz del calzoncillo. Y los calzoncillos feroces me dijeron otra vez. Sí, pues. ¿Qué pasa, mi cabrón? Oye, el mostillo. El mostillo. El mostillo. El carón. Mira. ¡Cóndale! ¡Cuándo! Cuándo, cuándo, cuándo. ¡Cóndale! 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 He espectado que en mis ojos esa veterana, que pasó ahí enamorada, la señorita H. ¡Enamorada del Junior desde que fue a la oficina a la mañana! De cuando colegiala. ¿Cómo? ¿Cómo está? Por favor, dígale a don Gerardo que apenas llegue, se comunique con el funcionario Quintanilla que tengo algo para él de sumo interés, que le va a encantar a su persona. Muchas gracias. ¡Gocen! ¡Gocen ahora que pueden, aprovechadores! Apenas llegue la cita, se le va a contarle todas las cosas que trataron de hacer ayer. Oye, mire, capelucita roja del Mapocho, no nos interesan sus cagüines, por favor. ¡Ay, sí! Ya vamos a ver si son cagüines o no cuando se apliquen llorando que me retraste. ¡Ay, me echaste, capelucita roja de la vaca! ¡Déjate, oye, cariño! ¡Rechaste, rechaste, rechaste, rechaste! Oye, 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 se llama mujer para tus cuestiones racuchenta. Si nos deseáis, usa otras armas, mejor. ¡Yo deseaste, amor! ¡Yo deseaste! ¡Acá, a ver, a ver, a ver, la cibia! Yo lo único que te pido es que tengas honestitud recta y por favor no me acuses por impundadas sospechas frente a la cita. ¡Oye, oye! ¿Díseme de eso a ver qué significó la cita que tenía la señora? ¿No tú crees que fue por las puras nomás? ¡Una demostración de razón! ¡Fuiste degenerado, velado! ¡Fuiste degenerado! ¡No menos que usted! ¡No menos que usted! ¡Uye una cosa! ¡Ratica, ¿sabés qué más? Soy cortado con la misma tijera que este par de picantes, ¿sabés qué más no te crees? ¡No creo, no creo! ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! ¡Lo pones en salón! ¡Sí, hijita! ¡Ah, qué buen día! ¡Qué gusto tenerla por acá! ¡Ya, Ratica! ¡Je, je, je, je! ¡No, no, 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 no! ¡Muchachos, no es necesario! ¡Buenos días a todos! Y espero que la felicidad los embargue a cada uno como me embarga a mí. Lamentablemente, citad, yo voy a tener que decirle una cosa. A ver... Cállate, fíjate que aquí los funcionarios tuvieron una actitud súper deleznable ayer. Fíjese... A ver, citad, Roxana, ¿qué hicieron los muchachillos esta vez? Bueno, ¿qué le hicieron, por citad? Fíjese que Hermosilla y Quintanilla, aprovechándose su condición de funcionario que atiende en pública, ayer, fíjese que llegaron y agarraron a la chiquilla y le decían que si no le hacían caso, no le iban a entenderla a nada. ¡No! ¡No sean proposiciones súper desolentes, súper dignitas! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Usted sabe que los muchachillos siempre han tenido esta fama de seductores y les encanta andar piropeándolos. ¡Ah, es que no era nada piropo, por citad, se te hubiera dado cuenta, se te hubiera acusado la cantidad de cosas horribles y espantosas que le hicieron a la chiquilla! ¡No ya la chiquilla! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! Sita Roxana, no sea tan escrupulosa. Me voy a permitir darle un pequeño consejilio. A ver, a ver Aprenda a gozar de la vida, de la risa y de la felicidad de sentirse amada ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Ay, sí! ¡Fuerte una guata noche! ¡No, no, 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 no! ¡Me la van a pagar! ¡Me la van a pagar! ¡Disfruta del amor! ¡Del amor! ¡Mira, mira! ¡Así, del amor! ¡Así, así, así! Mejor, mejor no llamemos nada, don Gerardo Mejor, tratemos de chantajear a la señorita H Que está muy cambiada y este que está muy rareque No, y si después se le pasa el bolón ese Y se tiran picacos a nosotros ¡Bum! ¡Adiós, Gerardo! ¿La señorita Astrid habrá llegado ya? Sí, se encuentra en su receptáculo ¿Usted quiere si yo le avise que usted llegó? Hágalo Sí, don Gerardo, tengo algo de suma importancia Que comunicarle a don Gerardo Que creo que va a ser... Después, 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 por favor, porque ahora estoy muy ocupado ¿Cómo? Sí, sí Eh, don Gerardo Me necesitan... Buenos días Sí, señorita Astrid, buenos días El detective Miguel Ángel Alegría quiere hablar con usted Ah, buenos días, señor ¿Cómo se trata? Señorita, esta tarjeta de crédito de almacenes El Cóndor es suya? Sí, sí, es mía No sabía que la había perdido ¿Dónde la encontraron? La tenía en su poder un delincuente habitual que apresamos cuando trataba de reducir unas mercaderías Ay, pero qué suerte la mía que la encontré ¿Qué tal Evaristo Peñailillo? ¿Cómo lo conoce? ¿Le pasa algo? Sí, lo conoce Ella es un junior que ella atendió personalmente ayer Aquí, aquí, aquí Claro Sí, y ayer nosotros lo vimos saliendo... La vi saliendo de un cine acaramelado los dos Y ella le dio un chupón aquí Y venía saliendo de átame y ella le decía átame, átame Átame, átame, átame ¡Átame, átame, átame, señorita! Si le gustan las mismas cosas que hace Hermosillo Quintanilla Vos haces las mismas cosas que en la misma táctica ¡Sí, Teroxana! ¿Cómo puede decir eso? Lo mío fue distinto Yo... Evaristo me atrapó con su... Con su mirada Con su porte Con su... Con su qué? Con su altura Con su amabilidad Señorita ¿Cómo pudo usted rebajarse a salir con un junior? El amor no tiene barreras sociales Jamás imaginé que Evaristo fuera un... En la forma de operar de este delincuente Enamora a las solteronas Para enseguida... ¿Qué? Robarles Don Gerardo Don Gerardo Yo... Yo quisiera hablar con usted Quisiera... Quisiera decirle que... Señorita Asti Tengo mucho trabajo con... Por delante Con permiso ¿Gerardo? Quintanilla Usted sabe... No sé, Nacho ¿Qué? No sé, Nacho 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 A mí me encantaría poder seguir echándole viento Ayudándolo un poco Pero tengo tantas cosas que firmar Tantas cosas que sembrar No lo puedo, no puedo Hermosilla Estoy de noche 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 La adversidad es cuando Cuando nos damos cuenta De la soledad del ser humano ¡Suscríbete! 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 Gracias.